El balance que no puede entregar no es tan complicado, es realmente muy sencillo, ¿por qué? Porque José Alarcón catapultó, sentenció, machacó a todos sus rivales de una manera realmente extraordinaria, estrella de la vuelta José Alarcón, estrella de la vuelta el Gato Medina, porque el Gato Medina, fíjense, a pesar de tantos años que la acompaña en 46, al final logró la etapa y quedar en la clasificación general individual en la décima posición, eso es más que importante, más que significativo para este corredor de Venezuela y campeón de la vuelta al tanquera en bicicleta. Así pues mi querido Luciano Orlayo, oyentes, la vuelta al Tachira nos dejó el deuda con los colombianos, Juan Diego Alba quedó tercero, pero Marco Tilo Ciesca, el que venía como candidato a disputar la posibilidad de hacerse con la victoria, no entró en el grupo de los 15 primeros de la clasificación general individual. Este informe lo originamos aquí con Luciano Mora desde el Relódromo J.J. Mora para el Canal Escarabajo, Ciclismo Sin Límites.